Música Una vez más desde esta maravillosa Cuernavaca donde su gente la hace totalmente diferente. En esta ocasión un empresario, un hombre que ha transformado con una institución que no tiene fines de lucro, la vida de miles y miles de personas. Y él es Raimundo Leal. Raimundo, gracias por recibirnos. Gracias a ti, Gino. Haber nacido en el norte. Naciendo en Terrey, me críe en Chihuahua y a los 16 años me vine al Distrito Federal. A los 40 me vine a Cuernavaca. Llevo ya más de 30 años viviendo en Cuernavaca. Un hombre con toda una estructura empresarial que tiene que ver con la parte financiera, que le tocó ver partes de la historia de este país dolorosas y difíciles en lo que se refiere al mundo de la economía, de evaluaciones terribles, con un padre que trabajaba en una agencia de autos en Chihuahua y una mamá que le marcó mucho la vida. ¿Por qué? Pues mira, Gina, en algún momento de mi vida me puse a pensar que yo nunca elegí nacer, que mis padres tampoco eligieron que yo naciera. Yo no elegí mi sexo, ni el país, ni nada. Simplemente fui echado al mundo y caí aquí. Como todos. Como todos, caí en México. Y hay que ver cómo cayó uno. Exactamente, ahí es donde me doy cuenta. Ahí está la diferencia. Que hay personas que por motivos fuimos muy favorecidos. En mi caso, porque siempre tuve una familia muy unida, de buenos principios, de buenos valores, que me los inculcaron. Pero me pude dar cuenta que había otra gente que no había elegido eso. Y había caído en una familia diferente o con un problema físico diferente. Y entonces pensé que era importante ser solidarios con esa gente. Y esa fue la razón por la cual a mis 50 años decidí ya dedicarme a servir a los demás. Llegas a Cuernavaca, ¿cómo? Mira, yo llego en el año 85, antes del temblor, porque no quería ya vivir en la Ciudad de México. La Ciudad de México, aunque es un polo muy atractivo, económicamente hablando, desgraciadamente no se puede vivir ahí bien, familiarmente hablando. Yo era un papá de fin de semana, un papá cansado, drenado el fin de semana, que ni siquiera el fin de semana quería que mis hijos me perturbaran. Entonces vi que la vida no se trataba de eso. Vengo de provincia, yo fui criado en otra condición. Dije, yo creo que debo darle esto a mis hijos. Y me gustó mucho haberme quedado aquí, la verdad. He desarrollado una vida muy agradable. Los primeros años de mi vida tuve que dedicarme a los negocios, seguir dedicado a los negocios. Y lo que hice básicamente, curiosamente, fue comprar negocios quebrados, para rehabilitarlos y luego venderlos. Pero negocios a nivel nacional. ¿Cuáles fueron esos negocios? Se llamó uno Empresas Villarreal y el otro Comercial Euskadi. Los dos estaban en bolsa de valores registrados. Que era tu expertiz, tu experiencia. Así es, pero mi experiencia era más bien como quien busca cómo hacer productiva la inversión de las personas. En este caso era cómo rehabilitar las empresas. Entonces me dediqué a eso. Y era relativamente sencillo estar viviendo en Cuernavaca y tener que viajar que a Chihuahua, que a Durango, que a diferentes lados donde estaban sucursales de esas empresas. ¿Cómo recuerdas a tus padres tu infancia? Pues mira, mi papá todavía vive. Tiene 99 años. ¡Qué maravilla! Lo veo más o menos cada mes y medio, dos. Me voy a Ciudad Juárez a verlo. Pero mi infancia fue una belleza, porque yo me crié en el campo. Y mi papá quiso que desde chiquito, desde los ocho años, trabajara. Entonces fue muy rica esa experiencia. ¿Qué hacías a los ocho años? Pues fíjate que primero me puso a barrer y a limpiar la agencia de coches. Diario era mi obligación. Por supuesto, eso lo hacía en vacaciones. Luego, al año siguiente, ser dependiente de refacciones. El año siguiente me llevaba, me iba yo al campo, porque sembrábamos. Y entonces yo me iba ahí en el verano, que generalmente era la época de cosecha. Y entonces, o hacía pagos a todos los que trabajaban, su jornada diaria, etc. Y supervisaba que estuvieran haciéndose las cosas bien. Llevaba cuentas. ¿Empezaste en la administración? Sí, era llevar cuentas. Era lo que mi papá me confiaba. Yo aprendí a trabajar desde muy chiquillo. Por ejemplo, yo a los 15 años ya sabía hacer inventarios en la agencia. Entonces, ya aprendí a trabajar. Y eso me fue muy bien. Cuando empecé en México, empecé a estudiar. Y al poco tiempo tuve que empezar a trabajar. Entonces... ¿De qué trabajabas y qué estudiabas? Estudié Administración de Empresas en la Iberoamericana, en la Universidad Iberoamericana. Y trabajé primero en una distribuidora de misinas que se llamó Drogueros. Y trabajaba de auxiliar de contador. Luego trabajé en otra firma que llevaba las relaciones públicas de la Coca-Cola, de Coca-Cola Export. Y ahí era básicamente hacer artículos, ponerlos en el periódico, etcétera, etcétera. Y luego ya trabajé en fábrica de válvulas y en ferretería. Y anduve ahí metido en ese tema. Hasta que caí en el mercado de valores. Pero ya ahí fue ya mi etapa. Ya cuando había aprendido muchas cosas. Si no hubiera sido por todo lo anterior, no hubieras entendido ese mercado de valores. Así es. Si hubieras tenido el éxito que tuviste. Fíjate, efectivamente, pero ahí viene otra coincidencia muy fuerte. Fíjate lo que es perder o retrasar un avión. Por un retraso de un avión, conocí a una persona. Esa persona después me va a presentar al que fue mi maestro en el mercado de valores. ¿Y quién fue tu maestro? Manuel Senderos. Claro, don Manuel Senderos. El mejor maestro que podía haber habido. Era el hombre número uno de México en aquellos años. Y estuve con él siete años. Y fue un hombre verdaderamente que a mí me hizo la diferencia. Pero siempre me quedé pensando, si ese avión ese día no se hubiera retrasado, no conozco a esa persona. ¿Cómo es el destino? Exactamente. Y después también te metiste en lo que es la educación. Has tenido una vida muy intensa y una participación muy importante en la educación. Sí, mira, déjame platicarte. Primero, desde los 15 años, para ganarme la presidencia de la Sociedad de Alumnos de Preparatoria, tuve que hacer la primera escuela de la cárcel de Chihuahua. Y me metí a darle clase a los presos. No crees que muy sofisticadas. Íbamos y le repetíamos lo que habíamos aprendido en la escuela. Este, efectivamente me gané la presidencia. Muy inteligentemente dije, fulano, da la clase. Y yo iba a ser el administrador. Pero al poco tiempo acabé yo dando todas las clases. Porque uno a uno se fue dando de baja y acabé dando las clases. Cosa que me salió de maravilla. Ahí empieza mi historia en la educación. Después, soy fundador del IPADE en México. Después de fundador fui maestro en el IPADE como 7 años sobre mercado de valores. Inclusive a la fecha sigo metido en la Universidad Panamericana y soy miembro de la Junta de Gobierno. Esa fue mi segunda etapa. Mi tercera etapa, cuando me vengo a Morelos, me interesa mucho la educación aquí. Y el TEC de Monterrey estaba incipiente y creciendo. Entonces me metí primero en el patronato y después fui el presidente del patronato del Tecnológico de Monterrey. Por esa rama de la educación, el obispo entonces, don Luis Reynoso, me pidió también que me metiera en el patronato del Seminario San José. Y me tocó a mí la construcción del seminario de San José. Y he seguido con la educación y hoy, ya llevo 20 años, que estoy educando a los alcohólicos, drogadictos y presos. Y esa es una etapa en la que a mí me gustaría hacer un breve corte, porque es una parte interesantísima que no podemos dejar pasar así nada más. Vamos a hacer esta pausa y volvemos con esta conversación. A ver, me voy a Raimundo Leal en la cárcel de Ciudad Juárez en Chihuahua, a los 15 años dando clases a los presos. Me voy... En Chihuahua, Chihuahua. En Chihuahua, Chihuahua, perdón, corrijo. Me voy a tu vinculación con la educación, pero me voy ahora también con Ave Fénix. Algo que transforma vidas, que para empezar debe haber transformado la tuya. Pues sí, porque ya ves que quien más aprende siempre es el que enseña. Entonces me ha tocado investigar de muchísimos casos. Y, bueno, he logrado generar una metodología única en el mundo que ha tenido reconocimientos inclusive mundiales. Y lo único en el mundo es por esto. Porque mi metodología parte de que cada ser humano tenemos cuatro componentes. El cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu. Generalmente, en todos los lugares donde atienden, o alcohólicos o drogadictos, los atienden en la parte psicológica, que quiere decir en las emociones y en la mente. Pero no en el cuerpo y no en el espíritu. Y esa es la parte que nos ha hecho diferentes y con mucho éxito. Es una pobreza extrema la que existe en la sociedad que no distingue ni clases sociales, ni religión, ni razas, ni nada. A mí me ha tocado rehabilitar sacerdotes. Pero igual me ha tocado rehabilitar científicos. Y me ha tocado rehabilitar analfabetos. O sea, enseñarles. ¿Y qué es la enseñanza? La enseñanza básica parte de que estos cuatro componentes en el correr de la vida se enferman. Por ejemplo, tratándose del cuerpo es por ingesta, algo que comí, por contagio, alguien me lo pasó, o por genes. Esas son las causas de la enfermedad. Bueno, y en las emociones, ¿cuál es la causa de la enfermedad? Cualquier pérdida. Cualquier sobresalto es causa de la enfermedad. Cualquier movimiento en tu vida fuerte. Yo lo viví muy fuerte cuando mi mujer se murió. Soy viudo. Entonces ahí viví una pérdida muy fuerte. Inclusive te quiero decir una cosa. Ya trabajaba yo todo esto de las emociones y me tomó tres años sanarme. ¿Y qué quiere decir tres años enfermo en las emociones? Tres años tomando decisiones equivocadas en algunos campos. Y la gente me dice, pero ¿cómo si tú eres experto en inteligencia emocional te tardas tres años en salir? Digo, pues lo mismo que un oncólogo que le dé cáncer. No porque sople en el brazo se le quita el cáncer. Tiene que seguir una serie de pasos o protocolos para poder salir. Pues salir de una enfermedad de las emociones también hay que seguir una serie de pasos o protocolos. Y hay que entender que existen, que las emociones enferman. Así es, que se enferman. Así es. Que se te muere un hijo, un padre, un pariente. Tienes un divorcio, tienes un quebranto en los negocios. Te vas a enfermar de las emociones con todas esas cosas. Luego, el tercer elemento te decía era la mente. La mente es la gran aliada del hombre o la gran enemiga del hombre. Porque con la mente te construyes o te destruyes. Entonces, ¿cuál era la pregunta ahí? ¿Cuáles son las mejores prácticas para tener una mente que me construya? Y entonces, sacando, estudiando cuáles eran las mejores prácticas, saqué una metodología para tener una mente que me construya. Y finalmente, el espíritu, el cuarto componente. El espíritu, que mucha gente lo confunde con la mente y que nada tiene que ver, y te pongo un ejemplo muy sencillo, la enfermedad principal del espíritu son los miedos. Y hay muchos miedos que son irracionales. Tú ves que a una persona le tiene miedo una arañita. Y el miedo solamente se resuelve con las mejores prácticas en el espíritu. No hay otra manera de resolverlo. Las codependencias. Es otra enfermedad del espíritu. Tú le puedes decir a una persona, y ya te has dado cuenta, una mujer, tengo centros para mujeres, que si sigues viviendo de esa manera vas a acabar muerta porque tu marido te golpea, te maltrata, etc. Sí, pero no lo puedo dejar. La mente está clara que no le conviene, pero ¿por qué no lo deja? Otra vez, por el miedo. Entonces, en el fondo, el gran enemigo, el espíritu, son los miedos. Y el combate al miedo solamente es con las mejores prácticas espirituales. Dentro de esa debilidad de lo que te pueden hacer los miedos, también, por supuesto, está el alcohol, están las drogas, está toda una serie de elementos externos en los que puedes caer y se apropian de ti. Fíjate, Gina, tienes toda la razón. La enfermedad no es el alcoholismo y la drogadicción. La enfermedad son los miedos, los problemas. Permitirles entrar y que se apropien de ti. Ándale. El alcohol y la droga son anestésicos. Es una manera de resolver el miedo, de resolver problemas de personalidad. Muchas veces ni siquiera no de vivir, sino de cambiar. De un momento a otro, el miedo se me quitó y ahora soy muy valiente. Ese es realmente lo que hacen. De la misma manera, Gina, que el ser humano cuando le da un dolor de cabeza, busca un analgésico, una aspirina. ¿Por qué? Porque no quiere el dolor de cabeza. Nada más que en el caso del cuerpo está bien la medicina si la toma razonablemente. Pero en el caso de las emociones mente y espíritu, esa medicina no te cura. Te la quita temporalmente, pero te genera un problema gravísimo que te va a hacer dependiente. Claro, la codependencia. Y dentro de eso es importante hablar de este proyecto Ave Fénix. ¿Por qué? Porque llevas 20 años trabajando en cárceles y porque esto definitivamente ha cambiado la vida de muchísimas, muchísimas personas que estaban en cautiverio y que de repente se vuelve, no una ilusión, sino una realidad aterrizada para salir de parte de la terrible problemática que viven en el encierro. Pero si nos permites, vamos a hacer una pausa y regresamos con esta conversación. Ave Fénix, ¿cómo podemos definir así rápidamente de lo que se trata? Que entiendo que es dificilísimo, ¿no? Se trata de enseñarles a las personas a ser felices. Eso es de lo que se trata. En otras palabras, se trata, si tengo el cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu y los cuatro se me enferman en el correr de la vida, lo que vamos a enseñar es ahí cómo mantenerlos sanos. Y al mantenerlos sanos, eres una persona más feliz, eres una persona más asertiva. Eres una persona más sana, una persona con equilibrio. Esto, ingresas en las cárceles, ¿cómo? Un día el gobernador de Chihuahua quería saber de adicciones y vino aquí a verme y lo llevé a Ave Fénix. Me dijo, Raimundo, tenemos que empezar en Chihuahua y tú encárgate de que vivas sin que el gobierno pague nada, yo nada más te voy a dar las instalaciones y todo lo que necesitas. Y así me fui. Desarrollé un sistema para tener una cárcel dentro de la cárcel. O sea, una vez que entrabas aquí, no podías regresar a los patios. Aquí comías, vivías, dormías y te educabas. Y la segunda cosa es que la hice previa a salir a la libertad. Entonces, si ya te faltaba poco tiempo para salir a la libertad, pasabas a este recinto y de aquí vas a salir a la calle. Y la tercera cosa, como tiene que ser un programa voluntario, conseguí que el gobierno perdonara dos días de sentencia por cada día que pasaran conmigo. Fantástico. Entonces, pues, evidentemente. Todo el mundo se sentía invitado a estar ahí, ¿verdad? Exactamente. Y eso me sirvió mucho porque la mayoría de la gente quería entrar por los dos días que perdía. Claro. Por el que ganaba. Pero después encontraron algo más. Te voy a decir, y si no lo encontraban, decía yo, oye, no estás trabajando bien, te voy a regresar a los patios que al cabo tengo lista de espera. No, 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 espéreme tantito, sí me aplico. ¿Por qué lo que no? Y entonces se aplicaban y empezaron a ver los beneficios de esto. Entonces, aprendí, porque así es, que al principio yo trataba nada más de enseñarles a ser feliz, cambiarlos como seres humanos. Y estaba muy bien, pero salían de la cárcel sin zapatos, sin dinero para el camión, sin nada. ¿Cómo no iban a cometer un nuevo delito inmediatamente? Bueno, entonces encontré que en el sexenio, pasado había un programa que se llama el Servicio Nacional del Empleo. Así es que es fantástico. Fantástico. Y sigue existiendo con enormes buenos resultados. Así es. Y gestioné que se lo aplicaran a los presos. Dije, no, es que esto no está hecho para los presos. Dije, vamos a hacer una prueba. Lo aplicamos, claro. Para que vean. Y entonces aceptaron y con la actual secretaria de trabajo, Gaby Gómez, con ella empezamos a aplicar la segunda parte. Entonces dije, vamos a modificar la metodología para primero cambiarlos como ser humano y luego enseñarles autoempleo. Porque un preso nadie le va a dar trabajo. Detiene miedo, con justa razón, no saben si están rehabilitados o no. Generalmente salen de las cárceles sin estar rehabilitados. Pues cómo les vas a tener. Y con vínculos nuevos. Entonces, así hicimos este trabajo con los presos con un resultado tan interesante como que el 6% de los que han pasado por mis centros en cárceles son los que han regresado por un nuevo delito. Entonces, así fue como inicié en las cárceles. La mayoría es gente que va a dar ahí, pero que realmente no son gente mala, que cometieron un error. Exactamente. Todavía rescatables. Exactamente. Sí, 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 sí. Yo nunca evidentemente he tratado con problemas con personas que tengan ya psicosis o problemas de esa naturaleza. No, con seres como tú y yo que cometieron un error en la vida y que por eso... Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, sí. Más hombres que mujeres, me imagino. Sí, mira, más o menos en este mundo, en este mundo de adicciones, de todo esto, hay 90% de hombres y 10% de mujeres. En esta vida, Raimundo, ¿qué te falta por hacer? Si tú dirías, Evita, doy mi resto. ¿En qué se iría? Oye, esa pregunta sí está muy difícil. Sí, a ver. Sí, a ver. Déjame decirte. Este... La pregunta es muy importante, pero te voy a decir. Primero, por un lado, me siento a gusto envejeciendo en mi trabajo y cada vez teniendo más y más centros y más gente que viene a mis centros. Pero, por otro lado, sí me encuentro a veces con problemas sociales en los que me gustaría intervenir, participar, pero no como protagonista, sino dando ideas, haciendo juicios, etc. Te digo esto, por ejemplo, en este tiempo me metí bastante aquí a lo de la seguridad en Cuernavaca, pero analizar, a ver, a poder tener juicios. Y realmente, si he visto un cambio, no por mí, yo nada más soy analista, yo nada más veo, veo un cambio muy favorable en el Cuernavaca. Claro que la seguridad no es una meta, la seguridad es una tendencia. Y la tendencia es muy buena, ha sido muy buena. Pero hay que trabajar el sexenio entrante y el otro y el otro. El que sigue, los que vienen. Así es. O sea, no es algo que ya lo logramos. No, va a ser algo permanente. Pero a mí me ha dado mucho gusto ver aquí, por ejemplo, la Academia de Policía, que he ido personalmente. Es una academia a clase mundial. Me ha dado mucho gusto el incremento en los ingresos de los policías. Están bien mucho. Todo lo que se ha hecho. Se están haciendo cosas. Se están haciendo bien. Sí, y a la vista de todo. Sé que eso es lo bueno. No necesitas papeles a la vista. Ahí está la nueva carretera, las construcciones que están al lado. De inversión, ahí está. Sí, ahí está. Entonces no se necesita mucho papelito para ver que realmente vamos por el buen camino. Entonces, en ese sentido, sí me gusta un poquito participar, criticar, decir, etcétera. Ser una persona actuante en lo que se refiere a decisiones de la sociedad. Sí, porque ¿sabes qué? A quien más afecte es a los más pobres. Siempre. Mira, cuando la seguridad no está bien, el que se va es el que tiene dinero y trabajo. El que da la fuente de empleo. Claro. Y el que se quede es el que se queda sin trabajo. Lo que yo decía, por ejemplo, de Acapulco, cada vez que cerraban la carretera. ¿Quiénes eran los afectados? El taxista, el mesero, el que está sirviendo al turismo. Claro, al restaurante. Entonces, sí, yo si quisiera que tuviéramos una sociedad con mejores oportunidades para la gente. Bueno, ¿tu resto para dónde va? Para seguir empujando a Befénix fuerte. Ahí está, ahí ya tengo una buena experiencia. Siempre hay cosas nuevas. Encontraste ese camino. Y ese es, ¿te gusta? Es como tu vocación de vida en estos últimos años. Sí, sí. Es la gente que más sufre. Y estar con la gente que más sufre y poderles dar la vuelta, me llena de gozo. Es la verdad. Entonces, ahí estoy y ahí quiero seguir estando. Pues es un destino, es un camino, Raimundo. Yo te agradezco muchísimo esta conversación. Y sobre todo, te agradezco mucho que sigas siendo como eres. Y que sigas haciendo lo que haces. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gina. Gracias, gracias por la entrevista. Y como siempre, muchísimas gracias a usted por escuchar, por ver, por ser parte de esta conversación. Gracias. 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 Gracias.